Pues habrá sorprendido a muchísima gente las declaraciones recientemente hechas de Zidane diciendo que ningún futbolista vale 100 millones de euros. Ni siquiera Zidane pensaba que él merecía o que era una bárbara pagar 75 millones para él. Puede sorprender a mucha gente. A mí no me sorprendió nada porque me acuerdo que en el año 79 se ocurrió a Manchester City fichar a mí para 756 mil libras. Yo fui el fichaje segundo más caro del mundo. Es una putada. Porque, claro, yo trabajo un poco con lo que dijo Groucho Marx. Yo nunca decía socio de un club que me permitiría a mí ser socio. Es una responsabilidad al ser. Un futbolista incapaz de tasarse de alguna forma. No, no. Hemos visto, por ejemplo, un futbolista a un nivel muy inferior a Zidane, David Beckham, ha sido el fichaje más rentable de la historia del Real Madrid. Porque, claro, todo el mundo quería el nombre de su empresa en el pecho del futbolista más fotografiado del mundo. No, no el futbolista más fotografiado del mundo. El ser, el varón más fotografiado del mundo. Entonces hay negocios correlativos con el fútbol. Y si hoy en día simplemente lo tasamos entre futbolista y su valor futbolista o su valor global, pues no entendemos. Yo no entiendo cómo pueden sacar dinero de 100 millones de Gareth Bale. Es un muy buen futbolista. Quizás hubiese un menos sorprendente si fuese Gareth Bale que dice, hombre, yo no valgo 100 millones. Y diré, ¿por qué no valgo 100 millones? Pues porque Ronaldo costó casi eso. Zidane costaba 75 y no estoy a esa altura. Es un poco cruel que futbolistas tienen que lucir una etiqueta de la cantidad de dinero por lo que han comprado. Porque no lo percibimos. Es fuera de nuestro... No podemos capturar cómo puede alguien valer X dinero por jugar al fútbol. Pero nosotros solamente entendemos nuestro fútbol o somos aficionados. Yo no puedo entender cómo Gareth Bale puede costar 100 millones. Puedo entender por qué Cristiano Ronaldo puede valer hoy día. Porque si Bale es 100, vale Cristiano Ronaldo 140. Valdrá solo porque Bale ha costado 100. Yo puedo entender que Lionel Messi puede valer 160 millones. Madre mía. No. La única forma de intentar tasarlo es porque no. Si Bale ha ido para 100 y Cristiano ha ido por 140, pues lo otro valdrá eso. De alguna forma, Florentino infla el mercado. Pero yo no estaba sorprendido que Zidane decía que nadie vale 100 millones. Sobre todo si él decía que él no valía 70 millones.